Hoy vengo a maquillarme con productos que han sido mis favoritos, pero que como han llegado nuevos a mi colección los he ido dejando ahí de un lado y llevo mucho tiempo sin usarlos, y algunas novedades. Así que no me voy a entretener más y comenzamos el vídeo. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que sigáis todos muy bien. Hoy de nuevo la bienvenida a mi canal y os invito a que os suscribáis, que activéis la campanita para que YouTube os avise cada vez que subo un vídeo. Y os dejo por aquí abajo el enlace de mi Instagram para que vayáis a verlo y os suscribáis también. Hoy, como ya he dicho, vengo a maquillarme con productos que han sido mis favoritos durante muchísimos tiempos, pero como han llegado productos nuevos a mi colección los he ido dejando ahí de lado y llevaba muchísimo tiempo sin usarlos. Y aparte voy a probar algunas novedades que han salido hace muy poquito al mercado. Así que os voy a hacer un poquito más de zoom y vamos a comenzar. Voy a comenzar por las cejas y el primer producto que voy a usar es este, es el Laminate Fix de XX Revolution. Es como un pegamento para las cejas, lo que nos va a hacer es dejárnoslas totalmente fijas y efecto laminado, que ya sabéis que me encanta. Es un producto que funcionaba muy bien, lo he usado durante mucho tiempo, pero como han llegado productos nuevos al final lo he dejado ahí de lado. Pero es que me encanta, mirad. Tiene esta boquilla, es una boquilla un poco extraña y si apretas sale el producto. Así que lo que voy a hacer es que con un gupillo cojo el producto de aquí y ya voy a pasar a hacerme las cejas. Voy a empezar a retirar un poquito el pelo. Este producto a mí me encanta porque lo que nos hace es dejarnos las cejas totalmente fijas y que no se muevan los pelos durante todo el día. Y eso es algo que me gusta muchísimo porque a mí la verdad es que me gusta es que no se me muevan los pelos. Ahora yo siempre lo que hago después de aplicarme estos productos es retirarme lo que me haya podido salir porque si no, si de luego aplicamos cualquier otro producto crea como bolitas. Entonces siempre hago lo mismo, retiro lo que me haya salido y así no tengo después ningún problema. También estos productos hay que dejarlos secar muy bien antes de aplicar encima cualquier otro producto porque si no, no serviría de nada. La verdad es que yo no me voy a hacer nada más en las cejas porque cuando me tiño las cejas, como quedan tan oscuras y tan intensas, solamente me echo el fijador para las cejas y ya está. Y ya no me echo ni lápiz, ni me echo pomada ni nada porque me gusta como quedan. Así que hoy habríamos terminado ya con las cejas pero bueno, voy a esperar a que se seque un poco. De primer voy a usar el Bare With Me de NYX, está ya por aquí. Es un primer que me encanta, es un primer que lo que nos va a aportar es hidratación y luminosidad. Queda la piel súper radiante, súper jugosa y queda preciosa de verdad, o sea me encanta. Mirad, tiene este un poquito como de color que luego al aplicar no queda color en la piel, pero bueno, tiene esta forma, esta textura y lo que os digo, queda preciosa la piel. El primer para difuminar un poquito los poros voy a usar este de Deli Plus, se llama Primer Poros, no se complica mucho la vida, pero la verdad es que me gusta muchísimo porque tiene una textura bastante densita y difumina bastante bien los poritos. Mirad, tiene esta textura, lo que os digo, funciona muy bien. Mientras que se me van asentando un poquito los primers, comentaros, la base que quiero usar es esta, es de Weibo, la Forever Better Skin, es una base que me gusta muchísimo. Ya me queda menos de la mitad del bote, pero la verdad es que he llevado bastante tiempo sin usarla, la tengo en el número 3, natural. Y es una base que nos va a aportar de cobertura media a cobertura total, pero aún así deja un aspecto muy natural en la piel, un acabado muy bonito, no llega a ser mate del todo. Y la verdad es que me gusta muchísimo porque, no sé, ahora vais a ver el acabado de la piel, pero es lo que os digo, no queda, queda un aspecto muy natural y de una cobertura excelente. Así que hoy voy a usar esta, la voy a agitar un poco porque llevo muchísimo tiempo sin usarla. Y miradla, la voy a aplicar con esta brocha de Corazona, que la compré hace bastante tiempo y aún no la he probado. Es la brocha número 102, tiene este aspecto. La verdad es que tiene muy buena pinta, es bastante densita, pero lo bueno es que no es redonda, tiene esta base así alargadita y la verdad es que me gusta muchísimo. Así que hoy la voy a aplicar con esta. Nada, me voy a aplicar un pan más o menos de momento en el dorso de la mano y voy a empezar a trabajar con esta. Mirad, como estáis viendo, la brocha difumina muy bien la base, la verdad. Bueno, me ha soltado aquí un pelito, pero es lo normal de la brochita nueva. Pero, ay, pero la difumina muy bien. No queda arramada con ni nada, la integra muy bien. Con un pan que me ha aplicado suficiente. Mirad el acabado que tiene la base. Como veis, tiene buenísima cobertura con una sola aplicación. Es una base que se puede modular. Yo la segunda capita ya la aplicaría con esponja para que fuera un poquito más ligerita. Pero lo que os digo, yo no la voy a modular porque la cobertura es excepcional. Y como veis el acabado es que es muy natural, no sé, queda muy integrada la piel. Queda un aspecto muy bonito y lo que os digo, lleva muchísimo tiempo sin usarla, pero la voy a volver a recuperar porque es que me gusta mucho. Y comentaros, la aplicación con la brocha muy bien también porque no ha dejado nada de ramalazos, ha ayudado a integrarla muy bien y a que se difumine muy bien con la piel. Y la verdad es que es una brocha bastante grande con lo que en un momento te aplicas la base. Así que me ha gustado también muchísimo esta brocha. De correctores voy a usar dos que no paro de usar porque los correctores que tengo todos los usos no hay ninguno que deje ahí apartado. Así que voy a usar estos dos. Uno es el Infalible Concealer de L'Oreal que es en el tono 327. Y el otro es el True Skin High Concealer de Decatrix. Y este es en el tono 010 Cool Kashmir. Como habéis visto, el mismo corrector lo he usado como prebase de sobra. Mirad, ahora quiero probar dos productos nuevos que han salido hace muy poquito. Es de la última colección que ha sacado Weibo. Es la colección Euphoria. Tengo estos dos productos. Uno es un colorete en crema que lo tengo en el tono número 2. Había dos tonos. Y el otro es este iluminador. Que se llama Disco Ball. Es el único iluminador que había. Había también, quiero recordar. Como os he dicho, otro colorete más. Unos polvos para sellar. Sombras líquidas. Pestañas postizas. Delineadores líquidos. Y no me acuerdo si algo mal o así. La verdad es que es una colección que no me ha llamado mucho la atención. Porque las sombras son como otras sombras que tengo. Los delineadores líquidos son de estos de... Como por ejemplo en tono que llevan purpurina, ¿no? Entonces son delineadores que tengo de otras marcas y no me han funcionado muy bien. Como no me han llamado mucho la atención, no me lo han cogido. Y lo que sí me llamó la atención fueron los coloretes que me cogí en este tono. Que es el que más me gustaba. Y después el iluminador. Estoy así, así. No es un... Me parece un iluminador muy blanco. Que tiene bastante partícula. Pero lo quería probar. Y aparte me llamaba muchísimo la atención. A lo mejor no como iluminador, sino como sombra de ojo. Entonces, bueno, por eso me decidí a comprarlo. Mirad, vamos a empezar con el colorete. Que como es un colorete en crema lo voy a usar ya antes de sellar. Y después lo aplicaremos encima de... Después de haber sellado el rostro para ver si funciona bien también. Vamos a abrirlo. Mirad, es este tono de aquí. Que me parece muy bonito. Este lo vi tirando un poquito más a rosado. Y el otro un poquito más a coral. Mirad, os voy a hacer un swatch. Mirad. Es un tono muy clarito por lo que se ve aquí. Muy natural, pero es muy, muy bonito. Mirad ahí. Me parece un color precioso. Es bastante cremosito. Pero no se nota grasiento. Se nota como al tacto como... Un poquito ha acabado empolvado. No sé. Que se asienta rápido. Tiene muy buena pinta, la verdad. Mirad como queda difuminado. Queda súper bonito. Así que hoy me voy a aplicar este. Que me lo voy a aplicar con el culito de la esponja. Lo que voy a hacer, ya sabéis, como siempre, coger un poquito. Descargo el producto en la mano. Y ya lo trabajo en las mejillas para no pasarme mucho. Aún así, habiendo descargado muy bien, tiene muy buena pigmentación, ¿eh? O sea, mirad. Tiene muy buena pigmentación. Es un color, lo que os digo, clarito. Es muy, muy bonito. Me parece un color precioso, pero tiene muy buena pigmentación. Y es que no se nota para nada, ¿verdad? O sea, es como si no llevase ahora mismo nada aplicado. La verdad es que el color me parece precioso. Y mirad, para asediar el rostro quiero usar estos polvos de Revolution. Son los Luce Thin Powder. Estos polvos me encantan. Ayudan muy bien a controlar los brillos. Son unos polvos sueltos. Los tengo en el tono light lamander. Y lo que os digo, son unos polvos que nos ayudan a controlar los brillos, pero que no nos van a acartonar la piel, que no nos la van a dejar pesada y que funcionan muy bien. Así que voy a aplicarlo con estas brochitas así sueltas que tienen una forma también un poco peculiar, así un poquito alargada. Y que me gusta mucho. Así que voy a coger muy poquita cantidad, ya sabéis. Esto de producto lo malo que tiene es que es muy, muy guarro. Yo les quité la pegatina que venía protegiendo lo de arriba para que no se saliese el producto. Y está todo el día manchado. Así que si compráis estos productos, no les quitéis del todo la pegatina para que así saquéis vosotros la cantidad de productos que queráis. Y no tengáis siempre el envase hecho una porquería. Así que bueno, voy a coger lo que os digo. Muy poquita cantidad. Y voy a sellar un poquito la frente. Y sobre todo, el corrector. Voy a pasar ahora a aplicar el iluminador. Mirad, lo voy a abrir también. El envase nada más abrirlo, la verdad es que me parece un envase un poquito cutre. O sea, muy cutre. El plástico muy cutre. Pero mirad, este sería... Y os voy a hacer un swatch. Uh, es bastante cremosito. Me esperaba que fuese un poquito más... No sé, más ápero. Mirad. Este, como veis, es súper blanquecino. Mirad. Pero es muy bonito. Tiene una potencia increíble. Tiene micropartículas, la verdad. Mirad, ahí difuminado. Se ve muy bonito. Lo que os digo. Es bastante blanquecino. Yo lo voy a aplicar como iluminador con mucho cuidado porque lo veo bastante blanquecino. Entonces no quiero que quede ahí un parche. Pero esta, como sombra, tiene que ser preciosa. Así que bueno. Voy a coger esta brochita de abanico. Voy a coger poquita cantidad porque es que la verdad es que me da bastante miedo. Y me la voy a aplicar. Mirad ahí cómo ha quedado el iluminador. Ha quedado súper bonito, súper integrado, súper difuminado. El color es muy bonito. La verdad es que, como os he dicho, me parecía muy blanquecino y que iba a quedar ahí un corte. Y la verdad es que al final ha quedado muy, muy bonito. Es súper reflectante. Así que la verdad es que me ha gustado muchísimo. De bronceador voy a usar los Ultra Bronzing Powder de Belle. Estos me gustan muchísimo. Los tengo en el tono 001. Luz Trouson. Pero llevo muchísimo tiempo sin usarlo. Así que hoy los voy a usar de nuevo. Esto es lo que os digo, que huelen un poquito a coco. Así que si os molesta el olor, podéis huir de ellos porque huelen. No es para nada desagradable. Es un olor sutil. Pero es verdad que sé que hay a mucha gente que no lo soporta. Así que por eso os lo digo. Voy a volver ahora a reaplicar un poquito el colorete encima de los productos ya en polvo. Vamos a ver qué tal funciona. Voy a hacer lo mismo, descargaré la mano bien y a aplicar. Qué color de verdad más bonito. Cuanto más me lo aplico, más me gusta. Se ha podido trabajar sin ningún problema encima de los productos en polvo. No ha movido nada. Así que muy bien la verdad. Mirad, para los ojos quiero usar las sombras de Danesa Myrin. Son las Color Fix. Una es en tono mate y la otra es en tono foils. Una, la mate es en el tono late. Y la otra, la foils, en el tono blossom. Son unas sombras que son, que aguantan muy bien durante todo el día. Son sombras líquidas. La única pega, por así decirlo, que le pongo es que tenéis que trabajarlas rápido. Porque una vez que se secan no hay forma de moverlas. Se pueden usar también para los labios y como coloreto, como bronceador. Así que son sombras que son muy caras pero que tienen múltiples funciones. Así que bueno, hoy las voy a usar. La verdad es que lleva bastante tiempo sin usarlas. Porque al final tiro por sombras que me sean de más fácil aplicación y que no me tengan que entretener mucho. Así que bueno, voy a empezar por la sombra late. Esta nada, con muy poca cantidad, con una gotita es suficiente porque es que cubre muy bien. Así que nada, voy a aplicar esa mínima gotita en la mano y la voy a trabajar. Voy a coger así una brochita grandecita. Y esta la voy a aplicar por todo el párpado móvil. Este tono, el tono late, me parece muy muy bonito. Y esto no lo recordaba, la verdad es que es tan bonito. Pero es espectacular. Voy a coger ahora la brochita totalmente limpia y le voy a dar por aquí para integrarla bien y que no se vean esos cortes. Lo que digo, como veis, son sombras que se trabajan muy fácil, que se difuminan muy bien, que no vais a tener problemas, pero tenéis que ser bastante rápido. Porque es que una vez que se seca no hay manera de moverla. Mirad, como os he dicho, me he traído también esta sombra, que es en el tono bloso. Pero le voy a dar un toquecito solamente en el centro, porque es que el color por así solo me encanta. Me parece muy muy bonita. Esta sombra la voy a rescatar porque es que me parece espectacular. Mirad, voy a coger lo que os digo, también una pequeñita cantidad, nada, mínimo. Voy a salir con la mano to guarda, voy a verme la otra sombra. Pero bueno, esta la he aplicado aquí y nada, y esta la voy a aplicar con el mismo dedo. Voy a darme toquecitos aquí para no llevarme mucho producto. Y nada, y aquí en el centro le voy a dar un poquito. Nada más. Ahí. Que la otra sombra por sí sola, que bonita. Voy a coger con un pincelito de punta del body y el iluminador y me voy a aplicar un poquito en el lagrimal. Y un poquito en el arco de la ceja. La línea inferior de pestañas con la misma brocha que he aplicado la sombra late, le voy a pegar un pellizco para que se quede más suavito y le voy a dar por aquí. Porque es que no quiero casi color. Nada, con mucho cuidado. Para delineármelos voy a usar este rotulador de Deli Plus. Es un eyeliner que funciona muy bien, es en acabado mate y es súper negro. La punta es así, es bastante larguita, es de fieltro, pero la verdad es que funciona muy muy bien. Ahora ya se voy a coger el espejo este porque si no, no veo como me tengo que fijar en ese, no veo nada. Un specifically hacer el saltificante que el vocês realizan. Y también se vean los помenta que el otro va a ров backups de magr managementilleurs. No Twitch players para cumplir el pelos. Ellos ganaba de ponerse el pero a la espada izquierda sin machussion. Y ahora ya se vean los pasos millones de otros lados esto ya está muy bien. S Küstras no se vean los pasos paso parti en los pasos. Y ahora vamos a salir los dos pasos. En máscara de pestañas voy a probar esta de Benefit, se llama They Are Real, es una máscara de pestañas que me venía de muestra en el calendario de Adviento de Benefit, así que hoy la vamos a probar. Mirad, su gupillón es de silicona, tiene esta forma, la verdad es que es bastante alargado y en la punta es como un poquito redonda, así que estos gupillones me encantan, vamos a probarla a ver qué tal. ¡Suscríbete al canal! Para sellar todo el maquillaje voy a usar este spray de NYX, se llama The We Finish Satin, nos va a aguantar el maquillaje durante 16 horas, no lo he puesto nunca a prueba durante tantas horas, pero sí es verdad que aguanta muy bien. Es un maquillaje que le deja un aspecto satinado a la piel, un aspecto jugoso, natural y muy bonito. Y para los labios voy a aplicar este, se llama Powder Lip Cream de NYX, este ya lo he probado más veces, es en el tono Wild Power, creo que se llama. De todas formas ya lo dejaré en las cajitas de información porque es que los tonos de los productos de NYX me parecen, no sé, de verdad son súper complicados. Creo que es este el tono, porque después pone un número y una letra, pero bueno, creo que es el tono que he dicho. Y es un producto que viene, mirad, el tapón es a rosca, viene una esponjita y la verdad es que es un producto que me gusta muchísimo porque deja los labios súper aterciopelados, aguantan bastante bien la verdad y el color es precioso, así que hoy me voy a aplicar este. Apretáis un poquito abajo para que salga el producto. Y nada chicos, con todo esto habremos acabado nuestro look de hoy, os voy a dejar unos primeros planos y ahora os cuento los productos nuevos que he probado que me han parecido. La verdad es que la piel me la veo súper bonita, no sé por qué he dejado de usar estos productos porque me parecen una auténtica maravilla. Ahora entiendo por qué me gustaban tanto, son productos que funcionan muy bien, que dejan la piel muy bonita, lo único que como van llegando productos nuevos al final los voy olvidando, pero es que la verdad es que estos vídeos vienen muy bien para rescatar antiguos favoritos. Mirad, los dos productos que he usado nuevos de la nueva colección que ha sacado Weibo, me han gustado muchísimo, el colorete ya os he dicho, me parece precioso, no es para nada grasiento, queda como queda como un acabado empolvado, se asienta muy bien, el color es muy bonito, muy natural pero precioso, se puede trabajar encima de productos en polvo, no vais a tener ningún tipo de problema y el iluminador como decía me parecía un poco fuerte, un poco blanquecino pero después una vez aplicado la piel, difuminado, integrado, queda precioso, así que me han gustado muchísimo. Y el resto de productos, bueno y la máscara de pestañas de Benefit, como os he dicho, me encantan todas las máscaras de pestañas de Benefit que he probado, la verdad es que me gustan mucho. Y el resto de productos me parecen, lo que os digo, productos excepcionales que si no las habéis probado, os invito a que los probéis porque os van a gustar, me encantan, así que los voy a volver a rescatar y los voy a volver a usar. Y nada chicos, con todo esto habremos acabado nuestro vídeo de hoy, ya sabéis si os ha gustado, deditos arriba, si podéis compartir así me ayudáis a mí a que siga creciendo el canal poquito a poco. Y nada, daros de nuevo las gracias un día más por haberme acompañado y nos vemos en el próximo vídeo. Un besazo enorme.